Hola, me alegra que estés aquí porque hoy para hacer esta revisión voy a necesitar la fuerza. Tamara Álvarez me mandaba esta ilustración tan chula sobre Kylo Ren y Rey. Es un momento muy chulo, ha cogido una idea que me parece muy interesante en la que se ve que hay una intimidad entre esos dos personajes que uno está intentando intimidar al otro y hay esa cercanía y hay un montón de emociones y sensaciones que deberían estar en este dibujo y sin embargo no acaban de funcionar. Así que me pedí ayuda para ver cómo podía hacerlo. Lo primero que veo es que él sí tiene una pose bastante interesante porque está encorvado hacia adelante, está intentando intimidarla, pero pero ella también está un poco echada hacia adelante, lo cual es raro, ella debería estar impresionada o intentando huir un poco de él. Sin embargo parece que como que lo está buscando, es un poco raro y luego está, a pesar de eso, está un poquito rígida. Y luego esto, esto es lo que más veo. Vamos a ver, si él está intentando intimidarla o acercarse a ella o aprovecharse de ella o lo que sea, está como el baile, que no haya espacio. O sea, si tú quieres bailar con alguien de verdad, íntimamente, el espacio tiene que desaparecer. Aquí hay mucho espacio, él tiene que invadir de alguna manera su espacio personal, su intimidad. Así que lo que yo he hecho ha sido esto. Tenemos como él se echa hacia adelante, con la cabeza intimidándola, ella se echa hacia detrás, con la cabeza así un poquito hacia adelante, como me estás invadiendo mi espacio personal, pero al mismo tiempo no quiero dar mi brazo a torcer. Como también la va cogiendo, vamos jugando con espacios negativos interesantes, dentro de las figuras, y es una pose un poquito más, más personal, más íntima, más se aplastan los cuerpos unos contra otros. Es algo mucho más interesante. La verdad es que me ha gustado tanto, tanto, porque la idea, Tamara, creo que es muy buena y es muy interesante, que me he venido arriba. Me he venido arriba y lo he medio acabado para ver un poco, quito el thumbnail, para ver un poco las caras, la cercanía, las narices a punto de tocarse, como los cuerpos se entremezclan unos con otros. Y no he podido dejarlo ahí, me he seguido viniendo arriba. Le he puesto las sombras para llevarnos unos primeros planos, unos planos que se van hacia el fondo. No he podido evitarlo y he seguido. He jugado a separar las figuras del fondo. Obviamente, si he puesto sombras, también me llamaba poner luces para sacar elementos que eran más importantes. Y ya por último he dicho, venga, vamos a darle amor aquí. Y la verdad es que me parece bastante, 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 bastante interesante esa complicidad entre ambos personajes, que antes tenías un dibujo muy chulo, muy interesante, las deformaciones de estilo estaban muy conseguidas, las tramas, los grises estaban muy chulos, pero te faltaba hacerlo algo personal. Y lo que fallaba sobre todo eran las poses, el resto genial, detalles muy buenos y estilo bastante chulo. Espera, 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 espera. Antes de que te vayas, quisiera anunciar que estamos llegando a los 500 seguidores. Y bueno, es algo importante, al menos para mí, son 500 personas que sueñan con convertirse en dibujantes y a los cuales, pues bueno, estoy intentando ayudar de alguna manera a conseguir ese sueño. Eso significa que dentro de una o dos semanas voy a responder a una pregunta que me estáis preguntando muchísimos en las redes sociales y que puede darle un vuelco muy, muy, muy interesante a este canal. Así que estate atento porque te vas a sorprender muchísimo, muchísimo. Me despido, soy Javi Gámez, el soñador. Un saludo y suerte. Gracias. Gracias. Gracias.